Una torre de transmisión se sostiene por medio de tres alambres que están unidos a una articulación en A y se anclan mediante pernos en B, C y D. Si la tensión en el alambre AB es de 630 libras, determine la fuerza vertical P ejercida por la torre sobre la articulación en A. Estamos aprendiendo la figura. Entonces esta es la figura a la que vamos a estar trabajando. Aquí dice que esta torre de transmisión se sostiene por medio de tres alambres. Esta es la torre de transmisión que está mencionando. Esta es la torre de transmisión. Y estos son los tres alambres. Este es el alambre AB, este es el AC y este es el AD. Hago con eso. Aquí nos dice que la tensión en el alambre AB se conoce y dice que la tensión en el alambre AB es de 630 libras. O sea, aquí la tensión, o sea, la fuerza AB van a ser 630 libras. Ojo con eso, es importante eso. Nos está solicitando este problema que se determine la fuerza vertical P. Entonces acá habrá una fuerza vertical P ejercida por la torre sobre la articulación A, que será esta. O sea, está dirigida hacia arriba. Entonces esta fuerza está dirigida hacia arriba y es la fuerza vertical P. Repito, y se trata de esta figura que es esta torre de transmisión. Es muy importante las distancias. Las distancias de los puntos es muy importante porque más adelante vamos a establecer un sistema de coordenadas por posiciones de los puntos. Entonces, lo que es el punto B, el punto C, el punto D van a ser importantes. También el punto A, importantes de definir su posición. Como siempre les he explicado aquí en el canal, aquí lo que tienen que poner es como transparencia la figura. Y sobre esa transparencia van a estar dibujando las fuerzas que actúan. Entonces, esta figura va a ser en transparencia. Y vamos a indicar aquí las fuerzas que actúan. La que está en rosa es la fuerza F subíndice AB, que va desde A hasta B. La que está en azul es la fuerza F subíndice AC, que va desde A hasta C. Y la que está en café es la fuerza F subíndice AD, que va desde A hasta D. La fuerza P se la vamos a poner con negro. Bueno, con rojo aquí y ya le puse la nuevecita roja, negra. Entonces, hasta en rojo es la fuerza P. Bueno, vamos a, primero que nada, a encontrar las posiciones para los puntos de interés. Va a ser el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. El punto A está fácil. Ah, otra observación. Aquí lo que hicimos fue posicionar en el punto donde coincidan siempre las fuerzas de tu sistema de fuerzas en tres dimensiones. Ese va a ser el punto de origen del sistema de ejes coordenados. Entonces, el punto A, aquí lo podemos apreciar. Que el punto A es este punto. Y en ese punto A es cuando X vale cero, cuando Y vale cero y cuando Z vale cero. Ok, entonces así quedaron, ¿no? Este, cero en X, cero en Y y cero en Z para el punto A. Para el punto B es menos 45 en X, menos 90 en Y y más 30 en Z. Lo van a, ahí a indicar. Como les había dicho, ¿de dónde sale esta información? Hay que recordar que la figura nos estaba mostrando posiciones de los puntos y distancias con respecto, por ejemplo, aquí dice que está a 45 grados con respecto al eje Z, a lo que es Z positivo. Aquí nos dice que, por ejemplo, que está a 20 grados con respecto al eje, bueno, esta distancia en X, ¿no? Bueno, entonces, y la altura pongamos en Z, nos dice que, no en Y, en Y tiene una altura de 90. Entonces, de ahí se están sacando esos valores para las coordenadas, ¿no? Entonces hay que revisar el diagrama y de ahí van a sacar las coordenadas de las posiciones de A, de B, de C y de D. Entonces, como les mencioné, para B, X es menos 45, Y es menos 90, Z es más 30. Para C, X es más 30, Y es menos 90 y Z es más 65. Para D, X es más 20, Y es igual a menos 90 y Z es igual a menos 60. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir armando nuestras ecuaciones expresadas como vector cartesiano para las fuerzas que actúan en los cables. Por ejemplo, en el AB, que es este, va a ser F subíndice AB. Acá, por ejemplo, nos dice que se conoce que la tensión en el alambre es de 630. Ojo, eso es importante saberlo. Entonces, vamos a indicar como vector cartesiano F subíndice, este va a ser F subíndice AB. Lo vamos a indicar como vector cartesiano. Es F subíndice AB, es igual a F subíndice AB, que ya sabemos cuánto vale, pero más alto lo vamos a sustituir. Y vamos a poner la componente Y, que es la que está en X. La componente Y que está en X es menos 45, que de aquí sale el menos 45. Ok, más menos 90J, el menos 90 de donde sale es que está en Y, es menos 90. Ahí podemos ver que está en menos 90, en Y. Dice más la componente K, que es lo que está en Z, es más 30K. De donde sale el más 30, hay que ver que en Z está en más 30. Ahora, todo eso se divide, todo eso se divide entre la resultante de esas tres componentes. Entonces, esta es la resultante de esas tres componentes. Va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de menos 45, más menos 90, más menos más 30. Esto es, repito, es menos 45 al cuadrado, más menos 90 al cuadrado, más 30 al cuadrado. Eso le saca la raíz cuadrada. De hecho, te va a dar, esto te va a dar que vale 105. Entonces, lo que vas a hacer ahora, es expresar F subíndice AB como vector cartesiano con sus componentes I, J y K. Que sería esto que estoy mostrando aquí. Aquí ya estoy mostrando F subíndice AB como vector cartesiano. Que sería F subíndice AB, aquí tenemos una llave. Esto es menos 45 entre 105I, más menos 90 entre 105J, más 30 entre 105K. Y todo esto multiplicado por libras. Está expresado el vector fuerza de AB como vector cartesiano. Como vector cartesiano. Esto es importantísimo para el análisis matemático que vamos a hacer más adelante. Entonces, este es este, expresado como vector cartesiano. Vamos a dar un acercamiento para que lo puedan ver. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, este es el vector para la fuerza AB, expresado como vector cartesiano, componente I, componente J y componente K. Muy importante los signos, muy importante que se respeten. Ahora, el mismo principio lo vamos a hacer de análisis, lo vamos a hacer para los siguientes vectores de fuerza. Para F subíndice AC, que está posicionado en X30, Y-90 y Z65. Lo mismo vamos a expresarlo como vector cartesiano. Mismo principio que es el que expliqué anteriormente. Y de hecho, esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que F subíndice AC es igual a, ojo, ahí está, F subíndice AC es una llave. El componente I, la componente I es menos 30 entre 115, más menos 90 entre 115 por J, más 65 entre 115 por K. Todo esto multiplicado por libras. El 115, ¿dónde salió? Recuerda que el 115 es la resultante de menos 30 al cuadrado, más menos 90 al cuadrado, más 65 al cuadrado. Eso le ha sacado otra vez cuadrada y te da la resultante que es 115. Ahora, F subíndice AD, que es este que estamos usando aquí con amarillo. Este también hay que, pues ahí obtener sus coordenadas de posición. Para el punto D, es X es 20, Y es menos 90, Z es menos 60. Y también expresar F subíndice AD como vector unit cartesiano, que es lo que estamos haciendo aquí. Y de esa manera nos queda, nos queda que F subíndice AD, ya expresado como componente I, componente J, componente K como vector cartesiano. Te queda F subíndice AD, es llave, abren la llave, 20 entre 110 por DI, más menos 90 entre 110 J, más menos 60 entre 110 K, todo eso multiplicado por libras. De manera que entonces ya tienes, ahora sí tienes los, tienes los tres vectores que son de las fuerzas ABC, F subíndice AB, F subíndice AC y F subíndice AD. Los tres, las tres fuerzas ya las tienes expresadas como vectores cartesianos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer un sistema, repito, vas a establecer un sistema de tres ecuaciones de equilibrio. Y recordando que F subíndice AB, este tiene un valor de 630. Entonces la ecuación 1, nos quedaría como F subíndice AB, que multiplica a menos 45 entre 105, más F subíndice AC, que multiplica a menos 30 entre 115, más F subíndice AB, que multiplica a 20 entre 110, que son las componentes. Estoy sumando las componentes, sí, estoy sumando las componentes, sí, ojo. De aquí sale la ecuación 1, que estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, que son las componentes, sí. Entonces, recuerda que F subíndice AB, pues tiene un valor, F subíndice AB tiene un valor de 630, entonces ahí lo vas a sustituir. Y te queda entonces que F subíndice, la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, te queda expresada de esta manera. Entonces va a ser menos 28,350 entre 105, más F subíndice AC, por menos 30 entre 115, más F subíndice AD, por 20 entre 110. Esa es la ecuación 1. Entonces, mismo tratamiento para hacer sumatoria de fuerzas en Y, para obtener la ecuación 2, hay que recordar que F subíndice AB vale 630. Entonces lo haces, y te queda expresado que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, va a ser esta expresión, que va a ser, ojo, la sumatoria de fuerzas en Y, hay que recordar que este, este es el eje Y, ¿no? Hay que recordar que ese es el eje Y, ¿no? Bueno, entonces te va a quedar menos 56,700 entre 105, más F subíndice AC, menos, que multiplica a menos 90 por 115, más F subíndice AD, que multiplica a menos 90 entre 110, más P. Me van a decir, oiga, ¿y el P qué onda? ¿Por qué? ¿Eso qué pasa ahí con eso? Lo que pasa es que hay que recordar que en Y también está actuando, de hecho está actuando en Y positivo la fuerza P. Entonces también es un valor ahí que se toma en cuenta, más P, por eso se pone en positivo. Bueno, mismo principio, para obtener la ecuación 3, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Z, que es todas las componentes de las fuerzas que actúan en Z. Va a ser más 18,900 entre 105, más F subíndice AC, que multiplica a 65 entre 115, más F subíndice AD, que multiplica a menos 60 entre 110. Y de manera que tienes ya tú un sistema, tienes ya tú un sistema de tres ecuaciones. Tienes aquí tu sistema de tres ecuaciones. Ahora viene la parte fina, ¿cómo se obtienen estas incógnitas? ¿Cuáles son las incógnitas que estoy buscando en este sistema de tres ecuaciones? Recuerda, estoy buscando F subíndice AC, estoy buscando F subíndice AD y estoy buscando también el valor de P. Estoy buscando el valor de P. Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo les hago? Hay muchos caminos matemáticos para resolver esto, pero el que yo encontré que está bien sencillo de hacer es el siguiente procedimiento. Ahora, ojo con esto que les voy a explicar, porque esto es clave. No se me van a perder con este paso que les voy a explicar. La ecuación 1, que es esta, esta ecuación 1, la van a multiplicar por 0.5454. Ahora, la ecuación 3, la ecuación 3, que es esta ecuación, esa ecuación, la van a multiplicar por 0.1818. Y después, ambas ecuaciones, ya que se multiplican por esos valores, lo que van a hacer es que, ya que multiplican por esos valores, fíjense, ya que multiplican por esos valores, lo que van a hacer es que, la ecuación 1, ya multiplicada por ese valor, y la ecuación 3, ya multiplicada por ese valor, se van a sumar. De hecho, aquí ya lo tengo, ya lo tengo multiplicado por esos valores, y al multiplicarlos, fíjense como me provoca que yo tenga que anular F subíndice AD. Entonces, esto ya es multiplicando la ecuación 1 por, fíjense, la ecuación 1, que es todo esto, lo multiplico por 0.5454, y la ecuación 3, la multiplico por 0.1818, y después se suman. Y al sumarse, me va a quedar que es, F subíndice AD por 0.99, menos F subíndice AD por 0.99. Entonces, se simplifica, se vuelve, se hace 0 esto, se hace 0. Entonces, ya me ayuda mucho para obtener, entonces, F subíndice AC. De hecho, ya simplificado, me queda que, F subíndice AC por .2445, menos 114.534 libras, es igual a 0. De manera que, F subíndice AC, es igual a 438 libras. Ahora, si esto lo sustituyes en la ecuación 1, aquí este valor, pues ya puedes obtener, F subíndice AD, y F subíndice AD, ya despejando en la ecuación 1, que es el paso que estoy ahí diciendo, ya sustituyendo eso en la ecuación 1, pues te queda que F subíndice AD, tiene un valor de 816 libras. Ahí está, F subíndice AD, tiene un valor de 816 libras. Entonces, ya tienes, ¿cuánto vale F subíndice AC, y cuánto vale F subíndice AD? Sí, o con eso. Ahora, ya conociendo, F subíndice AD AC y F subíndice AD, pues este es, lo sustituyes en la ecuación, en la ecuación 2. Este va a ir aquí, y este va a ir aquí. Y ya con eso, pues ya puedes encontrar cuánto, ya puedes encontrar cuánto vale P, que esta es la que estás buscando. Entonces, te va a quedar 418 libras por menos 0.7826 más 816 libras por menos 0.818 más P menos 540 libras igual a 0. Entonces, te va a quedar ya la manera de que puedas despejar P. De hecho, a mí me quedó, fíjense, a mí me quedó ahí que P tiene un valor aproximado de 1575. El libro dice que tiene que dar 1572, o sea, yo tengo una diferencia de 3 libras, pero pues yo puedo asumir que está bien esto, ¿sí? Aunque la respuesta oficial, para el, digo, ahí tengo 3 libras, eso es aproximado, pues. Entonces, la respuesta oficial te va a dar que la fuerza vertical P ejercida por la torre sobre la articulación en A es de 1572 libras. Es así de cómo se resuelve el problema 2.109, y este fue el camino matemático que yo encontré para hacerlo lo más simplificado posible, porque estuve viendo otros ejemplos explicados en internet, y son caminos muy, muy largos, que son válidos, pero este camino que yo les ahí puse multiplicar por esos valores es el que me sirvió a mí, y para hacerlo de la manera más corta posible y más directa. Espero que les haya sido útil esta explicación. Saludos.